Así, sí, así. Oye, ¿es el señor Unal? Sí. ¿Cuántos años crees que tenga su novia? Por favor, debe tener unos 19 o 20. Te ves tan bella como siempre. Sabe lo que dice. Gracias, señor Unal. ¿Quién de ustedes será su chofer esta noche? Señor Emir, aquí tiene. Ah, pero papá, ¿te convertiste en mesero? Yo no tuve un padre como el tuyo, Emir. Aprendí a ganar el dinero con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Escúchame bien. Me decepcionas. Estoy tratando de hacer mi propia vida. Como sea, yo invito. Chicos, diviértanse. Como siempre saben hacerlo. Solo compórtense, ¿está bien? Hasta luego. Es un modelo a seguir. Amigo, si yo fuera tú, no estaría aquí con nosotros. Saldría con tu padre. Es la vida que yo quiero. Coray, Vina Baichere y el señor Unal son como el caso de Benjamin Button. ¡Emir, ven a bailar! ¿Emir? Hola, Zebde. ¿Sigues viniendo aquí? Igual que tú. Estaba en Milán. Llegué esta mañana, pero creo que ni siquiera te diste cuenta. Ah, ¿estabas de vacaciones? Algo así. Me iré en unos días. Estoy planeando mudarme. ¿Sabes? Cuando me fui, estaba muy triste. No pude olvidar lo nuestro. ¿Qué pasa? ¿Zevde? ¡Zevde! ¿Qué pasa? Tú siempre quisiste vivir allá. Así es, pero vine a preguntarte si quieres acompañarme. ¿Qué es lo que hace ella aquí? ¡Zevde! No sabía que habías regresado. Hande, ¿sigues saliendo con este par de tontos? Oye, ¿nos vamos? ¿A dónde? ¿A Milán? En realidad traje a Milán hasta mi casa de Estambul. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Creo que Feriha ha quedado en el pasado. Nos quedamos solos. Coray, me estoy muriendo. Yo también me muero. Tengo resaca. Jamás volveré a salir entre semana. ¿Has visto a Emir? No. Está en Milán. Eres muy insoportable en las mañanas, lo sabes. No dejará en paz a esa chica. Tal vez ella le hizo el desayuno. Quizá piensa que van a casarse. Hande, te equivocas. Esa era Zelda. Esta es Evde. Son diferentes. Está bien, señor, sabelo todo. Pero así es como te expresas de todas esas chicas mientras esperan que las llames. Deja de decir tonterías. Nosotros no somos así. Además, jamás hablamos a sus espaldas. No somos ese tipo de hombres. Te equivocas. Sí. Pues ya que Mir está con su antigua novia, no llegará temprano. No tenemos que esperarlo. No puedo creerlo. Sí que eres peligrosa. No es así. Soy realista. Amir, ya llegó. Tiene auto nuevo. Es hermoso. Gracias. Hola. ¿Hande? ¿Qué? ¿Te sorprende verme? No, claro que no. ¿Acaso creías que no me iba a enterar? ¿No es así? ¿A qué te refieres con eso? Conozco tu secreto. A ver, dime cuál es. Por favor, Koray. ¿Crees que soy idiota? Ve y hazme un café. Bueno, está bien. Te prepararé un café. Y me voy a vestir. Me acabo de bañar. Espera un segundo. ¿Por qué te ves tan asustado? ¿Acaso tienes algún otro secreto que me escondas en tu habitación? ¡Andé! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, chicos? ¡Mira! No te olvides de esto. Quizás puedas llegarlo a usar mañana. Como sea. No te haré pasar más malos ratos. Adiós. ¡Andé! ¡Nos vemos! ¡Andé, basta! No puedes ir. No puedes ir. ¿Sabes qué? Esto es demasiado bajo. Hasta para ti. ¿Por qué lo dices, eh? Yo no invité a Handé a que viera esto, ¿sí? Pero lo sabía, ¿o no? Estuvo aquí a propósito. Estás enfermo. ¡Qué horror! Llama a Feriha. ¿A Feriha por qué? ¡Te dije que la llames! El número que marcó no puede ser localizado. ¿Lo tiene pagado? No contesta. Anda, por favor, vístete. ¡Vámonos! ¡Increíble! Pensamos que Emir no saldría con alguien de la escuela. Pero nos equivocamos. Debe ser alguna fantasía suya o algo así. Pero me pregunto por qué ese incidente te ha emocionado tanto. Bueno, piénsenlo bien. El tiempo de Feriha ya se acabó. Emir ya tuvo lo que quería. Una noche. Solos en la escuela. Feriha ahora es... como cualquier otra. Una chica más. De noche fue especial. Pero ahora ya es una más. ¿Por qué no viene con nosotras? ¿Qué te pasa? ¿Acaso no puedes mirarme a la cara? ¿O acaso fue mi culpa por haberte descubierto así? Ande. Me pregunto qué más hiciste anoche. Feriha. ¿Qué le pasa? ¿Acaso están todos contra mí? Feriha, no hagas que me arrepienta de haberte dicho todo. Feriha. Feriha, por favor. Ya basta. Deja de verme de ese modo. Oye, guárdate esas estúpidas teorías para ti mismo. Parece que has visto demasiadas películas. Deja de actuar. Tú los encerraste. Ambos lo sabemos. Está bien. Lo hiciste por molestar a Feriha. Qué lista. Pero no creo que le haya causado gracia a Emir. ¿Qué quieres? No quiero que hablen de Gunse. ¿Eso te preocupa? Créeme, esa pobre amiga tuya, ni siquiera es buen material para hablar de ella. No te preocupes. Feriha, por favor, no lo hagas. Feriha, por favor. Oye. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué estás hablando? Dímelo tú. No hables a mis espaldas. Dímelo de frente. Feriha, ya basta. No tengo tiempo para esto. No lo hagas, Feriha. Chicas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué estás buscando conmigo? Dímelo frente a toda esta gente. Ahora. No quiero nada de ti, ¿entiendes? ¿Qué clase de historia inventaste sobre Mir y yo? Hablando de eso, no lo sé. No soy yo la que lo hizo. Y parece ser que tú sí lo hiciste. Ah, no es una historia como tal. Es más bien una fábula. Es una fábula larga. De toda la noche. Hande, ¿qué estás haciendo? Espera. Fuiste creativa. Planeaste una reunión en un lugar a solas. Hicimos una lluvia de ideas porque no lo podíamos entender. Tal vez tú nos puedas decir. ¿Qué tal fue eso? ¿Fue romántico? ¿O algo salvaje? ¿Eso fue lo que esperabas? ¡Maldita sea, Feriha! ¡Oye, oye, oye! ¡Cálmense! ¡Ya basta! ¿Cómo no traerás tu carne? ¡Acabaré con ella! ¡Feriha, tranquilízate! ¡Feriha, enséñame qué más tienes! ¡Me pregunto qué más puedes hacer! Lo hiciste, Hande. ¡Tú hiciste todo esto! ¡Handé! Espera, Koray. Espera. Quiero saber qué le sucede. ¿Qué fue lo que te hice? ¡Dímelo! Tú fuiste la que nos encerró. ¿Qué? ¡Ya tuve suficiente! Estás alucinando. Sigues extasiada con lo que Mir te hizo anoche. ¡Maldita sea! ¡Feriha, suéltame! ¡Pasa, fíjate! ¡Ciérame! ¡Ciérame! ¡Aléjate de mí! ¡Ciérame, roja! ¡Yo no te hice nada! ¡Ciérame, roja! ¡Suéltame! ¡No entusiarás mi nombre de mí! ¡Aléjate, por favor! ¿Viste lo que me hiciste, estúpida? ¡Y tú sigas estando de su lado! ¡Retíralo dicho, Hande! ¡Feriha, eres una mentirosa! ¡Pero, por favor! ¡Vas a pagar por esto, Feriha! ¡Lo pagarás! ¡Ella fue quien nos encerró anoche! ¡Sólo para provocarme problemas! Feriha... ¡Gunze, dícelos! ¡Diles! ¡Gunze, diles lo que me contaste! Sí, Gunze. Me estoy esperando. Supongo que tienes algo que decir sobre anoche. ¡Dínoslo! ¡Dínoslo! ¡Gunze, diles algo! ¡Diles lo que me contaste hace rato! Yo no sé nada. ¿Qué? ¿Por qué mientes? No lo puedo creer. ¡Feriha! ¡Se pueden ir todos! ¡Se acabó esto! ¡Feriha, espera! Y Emir sigue llamándola. ¡Sigue de su lado! ¡No hay nada que hacer! ¡Se acabó! ¡Vámonos por ahí! ¡Fuera! ¡Todos! Andé, vamos a lavarte la cara. ¿Puedes esperarme? ¡Feriha! ¿Qué les dijiste a tus amigos, Emir? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Lo de anoche fue un juego, ¿no es así? Ganaste otro punto y ahora es un espectáculo. ¿Estás contento? ¡Sigue cultivando tu reputación! ¿De qué cosas hablas? Piénsalo un poco. Todos dicen que lo hicimos anoche. ¿Ahora entiendes? ¡Feriha! Andé, súbete al auto, anda. Suéltame. No me iré a ningún lado hasta que Emir esté aquí. Tiene que venir a disculparse conmigo. ¡No me iré de aquí jamás! ¿Correrás ese riesgo? No me digas qué hacer, Coray. Todo esto es por culpa de su amiga la Miserable. Mira, ahí viene a disculparse contigo. ¿Qué pasó? Te viste haber dicho lo siento. ¿Qué pasó? Oigan, alguien debe decirme qué sucedió. ¿Sigues preguntando qué pasó? ¿Qué no sabes qué sucedió? ¡Mira! ¡Eso sucedió! ¿Ya lo viste bien? ¿Por qué lo hiciste, Hande? Yo no le hice nada a Emir. Ella fue la que me atacó. ¿Y por qué te atacó? Estaba como loca. ¡Dime por qué! Emir, basta de gritos. Feriha supo defenderse. ¿Qué no viste cómo la atacó? Llegué tarde. Es obvio que me perdí el motivo. Emir, ¿vendrás con nosotros? ¿O acaso te vas a quedar con Feriha? ¡Ve a revisarla! Tal vez se rompió una uña. ¡Eso es! ¡Ve con ella! Hande. No puede ser. Por favor, súbete. Buen día. La señorita Hande no está muy bien. Le haré saber que vino. Gracias. Señorita Hande, el joven Emir está aquí. ¿Dónde está? Abajo. Por favor, dame mi bata. ¿Qué pasa? No puede ser. ¿Qué pasa? Señorita Hande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ve a decirle que ya voy. Jugaré tu juego, Amir. No te estaba esperando. Pensaba dormir un poco. Solo quería que habláramos. De verdad me pregunto de qué querrás hablar. Pero como estás aquí, supongo que vienes a defender a tu noble princesa. Hande, no vine aquí a defender a Feriha. Solo quiero saber cómo estás. No me moriré por su ataque. Tranquilo. Bueno, llámame cuando quieras hablar. Amir. Siéntate. ¿Qué no ves lo que ella provocó? Estamos peleando de nuevo. Ella no es alguien real. Todas esas actitudes que tiene, de niña, de familia, no son reales. Esto sí es real, Amir. Vaya. Él siempre está a tu lado, ¿verdad? Supongo que viniste a ver que esté bien. Pero será mejor que me vaya. Nos vemos. Gracias. Me iré a vestir. Qué amable eres. Coraya, cállate. 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 Gracias por ver el video.